La tragedia de Cromañón, un antes y un después de la escena de la música nacional. ¿Cuáles fueron las consecuencias directas del horror según los artistas más reconocidos y las bandas que se formaron después del 30 de diciembre de 2004? En nuestro tercer informe especial a cargo de Nacho Girón, a 10 años de la noche en la que murieron 194 personas. El precio que pagó el rock. El rock argentino cambió para siempre el 30 de diciembre de 2004. ¿Cuál fue el precio que pagó nuestro rock después de los 194 muertos? Te lo pregunto a 10 años de Cromañón y en el mismo lugar donde sucedió la tragedia. ¿Qué crees que Cromañón cambió a nivel social? En un principio, los primeros meses después de la tragedia, se produjo un quiebre importante, tanto en los sistemas de control, en las revisiones de clausura, como en una especie de estado de shock en el que entró el público y las bandas en general. Es traumático, lo hago traumático porque es traumático para nosotros como músicos ni hablar de las familias y más que nada también de los chicos que confiaron en participar de un espectáculo donde las cosas no se dieron como se esperaba. Lo primero que pensé es que hice como un raconto de todos los lugares donde había estado desde los 80's en los que no había ningún tipo de seguridad, ningún tipo de matajuego, de salida de emergencia. Desde el Paracultural, el famoso sótano de San Telmo, hasta Di Juble, Cemento, Arlequines, todos los lugares donde tocábamos donde no hubiéramos podido salir, incluso Cromañón donde habíamos tocado 15 días antes. Si cada uno de los que formaron parte de eso pudieran ver qué es lo que les sucedió, tomarían parte responsable de eso y llegaríamos entre todos a descubrir qué es lo que pasó para que no vuelva a ocurrir. Como eso no ocurre, lo más seguro es que una tragedia con esta característica vuelva a ocurrir otra vez más. Tantas veces sea necesario hasta tanto aprendamos a hacernos responsables de nuestras cosas. Lo que yo considero que murió ese 30 de diciembre es la esencia verdadera del rock, el espíritu verdadero del rock, que tiene que ver con el riesgo, que tiene que ver con lo suicida, que tiene que ver con la incertidumbre, que tiene que ver con no tener red, con no tener seguridad, con no tener matafuegos, con no tener puertas de escape. Si ese era el espíritu del rock, más de uno escuchándote va a decir enhorabuena. Enhorabuena hoy en día que pusimos los matafuegos y pusimos las medidas de seguridad. Lo que se nos fue es lo simbólico. Todo eso es la parte del juego en la que nos metíamos cuando nos metíamos en esos sótanos prohibidos, tabú, peligrosos. Una banda que se desarrolló después de Cromañón. ¿Tuvo que remarla mucho para poder mostrar su música en este contexto post-tragedia? Sí, sin dudas creo que las bandas que surgieron después de Cromañón vivieron primero, como decíamos, un tiempo de mucha sequía, casi era un desierto realmente la noche de Buenos Aires. Tuvimos que encontrar espacios nuevos porque de un día para otro desapareció, desapareció todo. Todos los boliches, los bares, fue muy, muy, muy drástico. Me acuerdo que primero de enero Buenos Aires había clausurado, había bajado la presión de todo. Y después empezó a surgir una especie también de escena de todas esas cenizas que habían quedado. Ahí aparecieron nuevos espacios, nuevas bandas. El Onda Vaga, que también fue una banda que empezó acústica en ese momento, explotó. Hasta Utopians, una banda eléctrica bien under, hasta bandas como Salta a la Banca, que son bien de la vertiente, digamos, post callejeros. Hoy un pibe que va a ver un recital de rock, ¿podría aprender pirotecnia en un recital? No, no creo, no está contemplado. Desapareció eso. No está contemplado y yo creo que, bueno, tarde o temprano hay que darle otro curso. Ah, a la historia. Hoy estás en un festival, pasó hace poco. Un chico prendió una bengala y fue como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Como es una falta de respeto ya, ni siquiera tiene que ver con peligro. La bengala ya no forma parte de la música. Che, 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 boludo. ¿Vos sabés? Che, vos eres el de la bengala. Me parece que te equivocaste la musica. Lejos de ser una alegría, es una mierda, loco. Sáquensela de la cabeza. Eso pertenece a otra cosa que tiene que ver con otra cultura. La música no llena a ese amigo de mierda. ¿Está bien? Diez años después, tenemos una gran posibilidad de darle luz a todo eso para que haya más rock, haya mejor convivencia entre todos nosotros, haya algo más saludable y más vital y no tan destructivo. ¿Crees que va a seguir pasando el tiempo, se van a cumplir los 20 o tal vez los 50 años en algún momento y ese símbolo de las zapatillas ahí colgadas va a permanecer en la conciencia argentina? Yo creo que sí, creo que Cromañón fue una marca muy fuerte. Digo, no es una guerra, no es Malvinas, pero creo que fue una noche en la que colapsó todo un estado de situación y que no sé por cuánto tiempo eso va a seguir ejerciendo su influencia a nivel conciencia social, pero creo que sí va a durar mucho tiempo. Diez años, diez años pasaron ya, vimos ya un momento bisagra en aquella oportunidad, un antes y un después de la tragedia de Cromañón, cambió el rock para siempre, del que siempre estuviste cerca, Nacho, de esta situación, de la escena nacional. Bienvenido y gracias por este informe. No, por favor, obviamente lo que hay que agregar es que más allá de las consecuencias humanas, sociales, políticas detrás de la tragedia de Cromañón, el rock sí o sí vivió un antes y un después y tuvo que reconfigurarse completamente. Por supuesto, como todo movimiento cultural, se las ingenió para hacerlo, pero le costó y mucho y tanto el público como las bandas se tuvieron que adaptar a una nueva conciencia. Hoy el rock nacional no es el mismo rock de la etapa pre Cromañón, Guillermo. Y repasemos con información que trajiste para este informe. ¿Qué pasó justamente en la escena musical, en el rock nacional? Apenas terminó la tragedia. Así es, arranquemos con el año 2005. A poquitos días de sucedería la tragedia, se clausuraron 108 boliches durante 15 días, de forma preventiva, pero además, de manera permanente, se prohibieron los recitales en locales bailables. Esta disposición duró varios años. Además, se generó, se creó el registro público de locales bailables, que antes no existía, y se aumentaron, atención con este dato, en un 50% las inspecciones. Llegaron a haber 60 inspecciones por día. Un cambio político, un cambio cultural, y querés saber, obviamente, qué pasa ahora a 10 años de la tragedia de Cromañón, Nacho. Exactamente. Muchos meses después, esto es lo que sucede después de Cromañón. En este 2014, solo en este 2014, se produjeron 1.100 clausuras. Pero hay un dato más, 643 violaciones de clausuras, es decir, lugares que se habían cerrado y los dueños sin pedir permiso los vuelven a abrir. Y atención con este dato. Hoy en día, en la actualidad, hay una línea 0800 atendida por padres de Cromañón, donde uno puede denunciar irregularidades. Ya recibieron 1.200 denuncias, es decir, el 50% de las denuncias totales en la Ciudad de Buenos Aires y el 35% de esas denuncias terminó en clausura. Pero este es un dato muy interesante. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales hoy se sigue cerrando el diseño de Cromañón? Un boliche, por ejemplo. El exceso de capacidad, las salidas de emergencias obstruidas y las faltas de matafuegos. Es decir, 10 años después, Guille, los mismos problemas que tenía Cromañón. Bueno, Nacho, ha cambiado y mucho la situación desde aquella oportunidad. Hasta ahora pasaron 10 años, pero tenés más material. ¿Qué vamos a ver a continuación? Bueno, en un ratito nada más, en Telefe Noticias, vamos a meternos en la vida de distintos sobrevivientes. Por ejemplo, una persona que perdió a su hermano o una chica que vuelve a ver un recital de Pato Fontanet 10 años después de la tragedia. O, por ejemplo, justamente lo que contábamos, el 0800 atendido por sobrevivientes y por padres de Cromañón. En un ratito nada más. Nacho Girón, muchas gracias, como siempre. Un placer. Felicitaciones. Gracias.